Buen día. Sí, el día de ayer, pasado el mediodía, se registró un principio de incendio acá en la ruta 34, la altura de la colonia H. Setiembre. Bueno, eso dio motivo a la intervención de personal bombero de la provincia, personal bombero voluntario también, personal de tránsito del municipio de Fraile, que colaboró ahí por el tema de que ya cuando se declaró el incendio, ya empezó a tomarnos los costados, incluso ingresó un poco a la finca. El humo era cuantioso, así que bueno, eso ahí obstaculizaba un poco el tránsito, que era un poquito medio peligroso, así que regresamos con personas de tránsito, con personal de la policía también, sobre ruta, con cono, con baliza, para que aminoren un poco el tránsito de los vehículos. ¿Pero en qué tipo de daños se reportaron? ¿Hay personas lesionadas? Bueno, gracias a Dios, personas lesionadas no. Daños, bueno, se quemaron más que nada pastizales y algunos postes de luz, que bueno, eso dio motivo que intervenga GESA también. Y bueno, gracias a Dios nos llegaron a lo que son las viviendas, la gente que tiene finca ahí en ese sector, que son productores de hortalizas, nos llegó a las viviendas, pero bueno, estuvo cerca de los galpones, y bueno, eso dio motivo que bombeó incluso hasta el interior, al fondo, en la colonia 8 de septiembre, para poder apagar el incendio, ¿no? Nuevamente, a la noche, volvieron a llamar, tuvo que ir el bombero de nuevo, porque las temperaturas y el viento que hubo a las noches, bueno, ahí se produjo otro foco de incendio y bueno, lo sofocaron, gracias a Dios. Bueno, ¿el origen del incendio se puede juzgar como intencional? En principio diría que no, el bombero estuvo evaluando esto cuando intervino en primera instancia, y bueno, lo que sí vemos es que hay muchos, muchos, muchos pastizales muy secos, la temperatura que hubo ayer, pasado el mediodía, era alta, y esto parece que fue un caldo de cultivo para que se produzca el incendio. La policía también atendiendo otras cuestiones, controles de tránsito, controles vehicular en fin de semana. Sí, sí, ya durante la semana tuvimos unas reuniones con el municipio local, de acordar, hacer el foro conjunto con tránsito, ¿no? Para hacer control de motovehículos, más que nada. Y después lo que es el tema de sábado y viernes, por la noche que es el operativo de los bailes, lo hacemos con bromatología para acompañar ahí para el control de los locales comerciales. ¿Infracciones? ¿De qué tipo? ¿Detenidos? Sí, en el tema de motovehículos, la mayoría de las infracciones son por no llevar el casco. Eso es lo que abunda. Después, bueno, son lo menos por el tema de la documentación de vehículos, que ya ahí sí le retenemos el rodado para ver si son o no los propietarios legítimos. Muchas veces nos damos con la sorpresa de que son rodados sustraídos, y bueno, eso ya le damos impresión a la briga de investigación. Después del tema de lo que es los bailes, bueno, sí, bueno, estuvimos controlando el horario con lo que tienen que funcionar los negocios. Algunos no están autorizados, pasadas las 12, que son los kioscos, y hay otros que se pasan de las 5 de la mañana a las 5.30, que bueno, ahí ya es el horario límite, y bueno, a eso apunta el control, ¿no? ¿Corres son las detenidas? Sí, hubo algunos arrestados, y bueno, por algunos hechos menores, ¿no? Que pasaron, se les pidieron los antecedentes, y bueno, después recuperaron la libertad.